11 y 10 de la mañana de hoy lunes 20 de noviembre 23 estamos en el informe acostumbrado de cómo está el río cañaralejo y el tanque de cenador y el canal de agua de la quebrada de aguarrús por el momento aquí está hola por el momento aquí está el canal de normal y vamos hacia el tanque de cenador de la quebrada de aguarrús a estas horas de entre la mañana y mediodía de hoy lunes 20 de noviembre 23 con el río cañaralejo como salta de peces inclusive de colores hay peces aquí hoy pero no vemos los peces grandes todos los peces grandes no vuelto a ver los peces grandes muchos pequeños no sólo para la gente está en el solán y el brillo alcalde cómo va la cosa si no pero si no era por vos eso ya hubiera pasado acá otra vez ayer casi se pasa con la lluvia así pero muy poquita la lluvia así es hoy el olor con este sol el olor es muy fuerte saludando a la ingeniería sanitaria solange morillo baltán ayer lo mostramos lloviendo de una forma casi cerreosa pero tenemos la mismo residuos del día de ayer saludando a la ingeniería solange morillo baltán esa es la quebrada de aguarrús que hace juntarse con el río caño